Volveré, volveré, donde está la noche de ti y de Dios Y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud Y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud Volveré, volveré, donde está mi madre esperándome De nuevo en sus brazos volveré a ser niño, vivir como solo se vive una vez De nuevo en sus brazos volveré a ser niño, vivir como solo se vive una vez Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo es en ti Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo es en ti ¡Gracias! ¡Gracias!